La palabra de Dios está en todos lados, este librito abandonado en un andén, que dice así en Juan capítulo 9, dice Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? No, respondió Jesús, ni éste pecó, ni sus padres, sino que fuera para que las obras de Dios se manifestasen en él Yo tengo que hacer las obras del que me envió, entre tanto, que dure el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar Entre tanto, que estoy en el mundo, luz soy del mundo Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé Entonces fue y se lavó y cuando regresó, ya había recuperado la vista